Hola, soy Roy Campos en esta participación como cada viernes para El Economista. Hoy es viernes 17 de marzo de 2023 y como cada viernes hablamos de qué fue lo que pasó esta semana en términos de opinión pública, eventos y sobre todo cómo se movió la popularidad de López Obrador. Por segunda semana consecutiva, después de siete semanas que habíamos dicho sube la popularidad de López Obrador, por segunda semana consecutiva, no sube sino baja. No baja en términos radicales de que se desplome, no. La semana pasada, entre el 3 y el 10 de marzo, habíamos reportado una caída de cuatro décimas y hoy, entre el 10 de marzo y el 17 de marzo, otra caída de cuatro décimas. El viernes pasado, el 10 de marzo, tenía una aprobación de 62.6% alta y hoy tiene una aprobación, hoy viernes 17 de marzo, de 62.2% alta también, ¿no? Una vez dicho que es alta, porque es alta, pero ya son dos semanas consecutivas, entre las dos ha perdido ocho décimas, casi un punto. ¿Y qué es lo que lo ha motivado? Yo diría que son los asuntos de inseguridad, porque además medimos tres variables diarias también, que es corrupción, que es seguridad y que es economía. Y en la variable seguridad es donde ha disminuido la percepción ciudadana. Y esto tiene que ver porque lleva dos semanas o incluso tres con problemas de ese tipo. La semana anterior ya habíamos hablado de lo ocurrido en Matamoros, ¿no? De los estadounidenses secuestrados, dos asesinados, entregados, los culpables también entregados, declarados culpables, eso todo, como una muestra de la inseguridad que se vive en esa zona y en otras zonas, y las reacciones de Estados Unidos y el pleito de México en Estados Unidos. Bueno, esta semana, esta semana también el tema central fue la inseguridad, pero centrada en un debate de López Obrador con algunos legisladores de Estados Unidos que se quejan de que México es culpable del fentanilo. Se generó alrededor de él, el presidente tuvo expresiones como México es más seguro que Estados Unidos, y el mismo día, mientras lo decía, desaparecen mujeres en Celaya, en Guanajuato, desaparecen mujeres, y el día siguiente matan un funcionario en Jalisco, y una balacera en la central de abastos de la Ciudad de México donde también hay muertos, y etcétera, etcétera, se empiezan a generar actos de inseguridad que desmienten de alguna manera al presidente, además de que los medios se encargaron de dar las cifras donde es evidente que es falso que México sea más seguro, que algunas ciudades de México sean más seguras que algunas ciudades de Estados Unidos, es cierto, pero en general las ciudades de México son mucho más inseguras y el país en sí es mucho más inseguro con indicadores, no nada más con la sensación, de hecho, la sensación que muestra la energía en ese sentido pues es prueba de que vivimos inseguros, con un sentimiento de inseguridad. Pero además hubo otros temas, temas políticos, el regreso de Edmundo Jacobo al INE, el veto a los nuevos consejeros del INAI por parte del presidente, la convención bancaria con el discurso del presidente donde no le va mal, la semana inicia con las marchas de apoyo de familiares del Ejército Nacional, es decir, si hubo muchos y terminará mañana la semana, terminará, no, a este momento no se ha medido, con la gran concentración del presidente en el dieciocho de marzo que se celebra la expropiación petrolera, pero no es por eso la concentración, sino es una reacción a la concentración anterior en defensa del INE que hicieron alguna parte del pueblo, pero el caso es que por lo pronto, en términos de popularidad, esta semana es segunda semana con decremento ligero, llamemos, cuatro décimas cada semana, pero ya digamos que fue tendencia al menos los últimos 15 días o, para decirlo claro, lo que va de marzo. Gracias Roy Campos en esta colaboración semanal para El Economista.